Viven lejos de sus países de origen, representan a 5 millones de personas en España y difunden su cultura por todos los rincones de nuestro país. Soy suizo, de nacionalidad argentina. El chino se me llama Juan. Ellos son el cuerpo diplomático. Embajadores, cónsules o cancilleres de más de 80 países han encontrado aquí su nuevo hogar. Me encanta Suiza para ir a comer chocolate, para irme a esquiar. Se vive maravilloso siendo diplomático en un país como el de ustedes en particular. Cuerpo diplomático se propone conocer su historia personal. Empecé a trabajar en 1974 y estuve viviendo en 11 países en total. Es mi familia, sí. Aquí era yo cuando era pequeño. Aquí era mi madre. ¡Qué guapa! Sí, era muy guapa, pero todavía es guapa. ¿Cómo son y cómo viven? Este es tu hogar ahora. Este es mi paraíso, mi pequeño paraíso que me encanta. Lo que más me gusta de todo es el barrio. ¿Lo llegaste a conocer? Sí, claro. La familia real monigasca es bien extraordinaria. Y acompañarles en su día a día. Bienvenidos, que os estamos esperando. Dentro de tres minutos empezamos, así que corriendo, va. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Cómo estás? De su mano descubriremos las costumbres de sus países. Feliz año de China, ¿eh? ¿Qué representan los dragones? Este es para nosotros el suerte. Es una iglesia ortodoxa. Es el típico de Rumanía. El táncer, el amistad, el amistad, el amistad, el amistad, el amistad, el amistad. Sus amistades y el esfuerzo de integración. La cosa que me gusta mucho de España es que todavía hay tradición de cocinar. ¿Qué te parece? Pues esto está en su punto. Estamos en la calle y vean, mira, mira, tía buena. Tía buena. Entonces mi post-concisionario, tía. Hermana, hermana. El padre, hermana. Digo, esto no cuadra. Ellos son la élite de la diplomacia en un país donde nadie es forastero. De la mano del cuerpo diplomático daremos una vuelta al mundo sin salir de España.